y no qué tan bueno pues se enseñan mi súper lugar de estar de semana si esto es porque tenemos que pintar porque son las humedades y eso hemos tenido que pintar toda esta zona y tenemos que pintar ahora todo el plan en el cuarto de blanco y nada yo sigo con mi lumbago así que llevo todo el fin de semana pues prácticamente la cama presentada no puedo estar puedo estar andando o puedo estar acostada pero estaba no así que nada mañana es lunes el mejor día de la semana mañana parte de tener todo el turno tengo parte clases de inglés por la tarde bueno por la tarde de siete y media a nueve y media o sea que llegó ya a casa para cenar ducharme y acostarme y ya así que nada estoy ahora viendo cositas en youtube y nada me voy a grabar los dientes y a dormir que es muy tarde ya hola 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 pues hemos venido a málaga a comer con unos amigos a círculos y ya está bueno alejandro más antes me has comido he comido espaguetis como con boloñesa que más gratinados buenísimo y ya vamos para casa adiós adiós hago poemas hola pues nada hoy estamos a jueves que estamos en casa la han ido a llevar a alejandro y a traerlo para que yo descanse un poco también y nada mira está un poco nubladete el día si todavía no hemos pintado eso no nos ha dado tiempo aparte también he estado como he estado mal con la espalda y todo eso pues no he podido y nada ahora vamos a a ver una peli y eso tranquilo y poco más y nada ha venido mi mi amiga bye este fin de semana lo vino este fin de semana pasado y se queda se queda hasta el martes así que pues nada he estado viéndome estos días con ella y eso y nada estuve de compras que tengo que hacer un haul que lo tengo pendiente desde hace un par de semanas lo que pasa es que no encuentro tiempo ninguno creo que he estado mal con la espalda después en otras cosas y todo eso pues la verdad que no he tenido tiempo aparte que claro dos días a la semana pues estoy trabajando por la mañana por la tarde después me voy a las clases de inglés vengo por la noche que no me da tiempo de nada prácticamente así que nada la verdad que cada vez más he treado a la vida pero bueno y por eso también estoy haciendo menos vídeos y todo porque no tengo tiempo pero bueno que ya lo sacaré de alguna parte para hacerlos así que buenas tardes ya hablamos más tarde hello estamos a domingo y nada me he lavado el pelo estamos viendo King Kong y ahora voy a hacer un café domingo de relax y poco más que ya mañana hay que trabajar ayer hice mis deberes de inglés que las tengo ahí y ya está y mira por cierto voy a hacer un tutorial de de cejas seguramente lo colacaré esta semana ¿vale? así que nada muchos besitos y que tengáis un buen domingo y que disfrutéis de lo que os queda de fin de semana chao acabo de grabar y ahora tengo que colocarlo todo muy guay bueno que nada estamos a domingo si ahora estoy arreglada ahora no estoy fatal estoy medio solo y si ya me he dado el pelo me lo he secado todo y nada he echado a la del cuarto para poder grabar el pobre ahora lo voy a llamar que vamos a ver alguna serie o algo así así que nada que espero que tengáis muy buen lunes aunque sea lunes pero bueno que nada que disfrutéis de lo que queda de fin de semana y que lo paséis genial y mañana más chao